hola qué tal aquí pelancano para nuestro canal bollicao por aquí estamos con el minecraft para sacar unos trofeos por aquí está nas y aquí tenemos un suscriptor santa 2002 saluda por ahí hola ahí estamos le falta el trofeo cuál es el trofeo que te faltaba el de matar a dragón finalizador no y entrada al y al portal final al portal al portal es aponada le tú la armadura de la de fuego esa otra aquí tiene que tener armadura cógete una la de arriba o la de abajo lo que está duplicado las cosas duplicadas con el de tú las escaleras de marco no coge el otro si yo me voy a coger lo otro la armadura la arma la comida ok la bolsa para llevar la compra los parches para la bicicleta y me he cogido todo creo que con esto para las flechas con esto ya podemos ir creo lo importante que lleve la armadura y el arco yo tengo dos arcos yo creo yo tengo un arco usado a la mitad hay ahí en el cofre hay un arco nuevo con poco con poder si yo soy acá y la espada me echamos una flecha tiene y la comida sí sí y la comida si venga pues venga tú acogido el pico marco yo he cogido el pico y he cogido la espada y he cogido todo venga pues venga vámonos venga vámonos venga con el ojito breve bass con el ojito bregba tiri 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 tenés todo verlos toma y vi quien lleva los ojos de enber yo lo llevo yo en la cama de bre va Ahí está Verán, ¿vos venís? Voy, voy, voy Ah, listo, está bien Ok, ok Pues yo te sigo, Ana Por acá, por acá Venga, sube Y ahora, por allá Estoy practicando toda la semana el baile del trofeíto Me va a salir perfecto Ahí estás preparado, ¿no? Pues espérate que voy para allá Voy poniendo los ojitos de breva Uno, dos, tres ¿Cómo rompemos los campos? ¿Cómo rompemos lo que hace que le vuelva la vida al dragón? ¿Con flechas o...? Con una flecha desde abajo Lo puedes romper subiéndote con bloques de lo que sea arriba Y dándole con un pico, con una espada, con lo que quieras ¿O con las flechas? Un impacto Un impacto, le tienes que dar un impacto del tipo que sea Le tienes que dar un impacto del tipo que sea Venga, preparado ¿Listos? Ahí está Uno, dos Uno, dos, tres Me saltó el primer trofeo Ya le saltó el primero, ¿no? Sí El primer trofeo El fin ¿El fin? Y ahora... Baila el trofeito Baila el trofeito Baila el trofeito Venga, ahora vamos para arriba Me está ayudando a Razz y me pelancano a conseguir los últimos trofeos En el segundo mundo ¿Qué quieres, doctor? También la gorila ¿Cómo la gorila? ¡Uy! Bueno, ya estamos abiertos Hostia, picha, me gusta Voy a andar Yo voy ya destruyendo los de allá arriba ¿Sobre todo Santa? Sobre todo Santa me ingresa los celos Me ingresa la cara Sí, sí, sí Yo nomás me traje escaleras No me traje bloques O desde aquí, mira, desde aquí con el arco Mira, pon, ya me la he cargado yo Desde aquí con el arco me la he cargado yo Y yo me voy a cargar aquella Ahí va Ahora vamos por el otro Por el que está allí al final Los más difíciles son los que tienen rejas Para mí, que se los tienen que cargar más Sí, lo hago, estoy subiendo yo Estoy subiendo yo para cargarme Yo le pego, yo le pego Uy Toma ya, me lo cargue Toma ya, me lo cargue El baile del gambuso La vamos a traer Ahí, 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 ahí Ahí Mira, mira por quién ahora ¿He dado o no? ¿He dado? Vamos por el arma Vamos Ah Hostia, un bicharracodete Hostia, maricón Hostia No voy a datar No, no, no Ya Hostia, que bien Guarda, guarda, guarda Hostia, me han matado No, picha Siempre me pasa igual, quillo Joder Pues corre, venga Vente para corriendo, anda No, no, no Yo tengo que ir quitando los celos No te preocupes No No Ah, no Bastante, bastante Me queda toda Anda, me han matado ¿Cómo te han matado, maricón? ¿Puedo llevar a la otra armadura? ¿Cómo te han matado? Quedo yo solo Ahí anda Ven acá, no hay Tienes toda la armadura Ven acá, dale, corre Ojo, que tenés un ender atrás Yo lo mato Ojo, quítame, quítame Quítame el nota ese Porque yo todavía no tengo Una armadura Ahí tengo nada Ven, ven, ven Ojo, ojo Ahí se puso, ahí se puso Ah, no Venga, vamos a darle al dragón Vamos Toma al dragoncito Le doy un perrechadito Él no se ha quedado sin nada La jetita Uh Me pongo la braguita No Voy arregladita Guarda Anás, Anás se lo cargó Uh Anás, el dragón se lo cargó Y se lo... ¿Qué es lo que te ha hecho el dragón? ¿Qué? ¿No se queda quieto? Esto digo yo No le va a quedar aquí en medio No sé Hostia Hostia, maricón Y yo no sé qué era dragón para No sé No sé Queda quieto Ya está Tíralo ahora Ahora, ahora Vamos, vamos Que lo matamos ¿Tú no están al bosán? Sí, tú y yo a la su ¿Tú también? Sí ¿Tú también? Sí A ver El bala está a la pared Ahí está, ahí está otra vez Que viene otra vez Que viene otra vez El bala está en el trofeo El bala está en el trofeo Bolazo Cuidado, bolazo, bolazo Bolazo, bolazo Venga, venga Olé Ahí, ahí, ahí Que le queda de vida Yo es que no le veo la barra Le queda Le queda un cuarto Y un poquito menos Un cuarto y un poquito menos Lo queda Yo lo que no veo Es la palabra Darabón finalador Dale, vamos Vamos, vale Último rechazo Te echan los puntinos Ganato, ¿dónde estás? No, no, ¿es esto? Tengo yo las escaleras No sé Sí, tengo yo las escaleras Espérate Bueno, no me saltó el trofeo Espérate No, es ahora cuando te sale Ah, es cuando Tenemos que romper el El huevo No, no, para arriba No, el huevo, no El huevo está ahí arriba Es cuando entro aquí ahora Entro Uno Dos Venga, ahí del tirón Vámonos Vámonos Y ahora darle a continuidad Darla al cero Sí Gracias ¿Dónde estás? Estoy en donde Spawniantes En la isla Mira, tírate para abajo Tiene un camino Vente para acá Sí, tenemos todo el trofeo Sí, tenemos todo el trofeo Gracias Bueno, vente para acá Ahora voy a poder bailar el baile del trofeo El baile del trofeo Pa Pá ¿Tenemos el trofeo de? Sí Ahora, 3, 2, 1 El baile del trofeo Hasta el próximo vídeo Adiós Chao Tienes 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 El baile del trofeo Tienes 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 Gracias.